hola a todas y bienvenidas un día más al canal hoy os traigo una rutina de tarde noche que hace mucho tiempo que no grababa una y bueno como veis suelo ir a hacer aqua gym a la piscina unas dos tres veces por semana me va súper bien me ayuda a moverme a la circulación y aparte pues aliviar el peso de la barriga y nada cuando llego a casa lo que suelo hacer es pues meter las cosas que quiero meter en la lavadora y ya pasó a mi rutina facial y a secarme el pelo no para dejarlo ya todo listo y cenar a gusto así que me quito las lentillas porque si no no veo nada en el aqua gym soy un topo me aplico el contorno de ojos lo primero para proteger esa zona de lo que vaya a poner después y mientras que se absorbe lo que hago es aplicarme pues los productos para el pelo el serum de medios a puntas y luego aplico un spray protector del calor para luego cuando me seque con el secador si queréis saber los productos que estoy utilizando ahora para el cabello la semana que viene voy a subir mi rutina de pelo actualizada ahora llevo más de un mes utilizando los serum de fresh y el fenisaura well aging que está diseñado para actuar sobre los principales signos del envejecimiento como las arrugas las manchas la falta de luminosidad en menos de dos meses además lo que más me ha gustado es que lleva una combinación de 12 activos naturales que bloquean los efectos del exposoma que ya sabéis que son esos factores externos que causan casi el 90% del envejecimiento y a los que todas estamos expuestas en el día a día como la radiación solar el estrés la alimentación el sueño y lo que hace es eso prevenir el envejecimiento prematuro de la piel entre ellos destacó sobre todo el vacucheol que me ha gustado mucho porque es una alternativa vegetal al retinol que ahora en el embarazo pues no lo podemos utilizar y lo que hace es a reducir arrugas la hiperpigmentación mejora la textura de la piel y es totalmente seguro también lleva activos que aumentan el colágeno y la elastina para trabajar la firmeza de la piel la energía celular y una combinación de antioxidantes para prevenir el daño celular y el envejecimiento de nuestras células yo como lo uso pues como siempre sabéis hay que agitar bien todos los productos de fresbie para homogenizar los ingredientes aplico la cantidad de una pipeta o pipeta y media sobre la piel totalmente limpia tanto en rostro y cuello y escote que veis que incido bastante y yo se lo aplico por la noche porque me gusta aprovechar la regeneración celular que ocurre en ese momento pero también se puede aplicar por la mañana sin problema y una vez se ha absorbido bien el producto podéis utilizar vuestra crema habitual yo en este caso la combino con la omega rich de freslie que me la mandaron también y así potenciamos los efectos pero puedes utilizar la que utilicéis habitualmente y de verdad que al día siguiente se queda la piel súper lisa súper turgente con un montón de luz y bueno a mí me está encantando hecho ya casi no me queda porque la utilizo todas todas las noches lo siguiente que hago es ponerme mis aceites y mis potingues en la barriga pecho lumbares glúteos piernas para embalsamarme bien y que no me salga ninguna estría y ya pasó a secarme el pelo que como veis siempre me lo seco con el difusor a veces me habéis preguntado cuando me habéis visto y no sé es la manía siempre me lo he secado con difusor tengo tanta mata que para mí es la mejor forma para secármela además me aprovecho y me doy un masajito en el cuero cabelludo que me gusta mucho y no sé es como más me gusta y luego ya pasó a hacerme la cena que ya tenía pues hervida la calabaza y la zanahoria para hacerme puré así que nada lo que hago es me hago de sobra para que me dé para dos veces y lo trituro todo lo paso todo por la batidora y a mí me gusta además añadirle un toque de canela y de cúrcuma que la verdad queda muy rico esto ya va un poco a gustos y entonces nada le echo un pelín y luego pues lo sigo batiendo para que se homogenice todo bien y le echo un chorrito de aceite de oliva virgen extra y pipas de girasol que también me gustan mucho para acompañar y lo que queda como os digo pues lo pongo en un tupper y lo dejo en la nevera para tomarme al día siguiente normalmente aprovecho y así ceno dos días el puré y luego de segundo digamos lo que hago es cortarme patatas así más pequeñas en cuatro trozos para ponerlas en el horno que ya está precalentado a unos 180 200 grados por eso veis ahí el papel vegetal ya tostadito y también pongo una bolsa de brócoli zanahoria y coliflor y lo que hago es echarle un chorrito ahí bien de aceite de oliva virgen extra un poco de pimienta negra y al horno para que se haga y bien la verdad que está súper rico bueno no sé a mí por lo menos me encanta y mientras que se hace lo que hago es aprovechar para fregar porque no me gusta luego que esté todos los cacharros por el medio y me da mucha rabia así que así ya lo dejo todo hecho y mientras que me como el puré y se acaba de hacer la verdura pues siempre me gusta aprovechar para hablarle a olivia en diferentes momentos del día no pero las cenas como queda que cenamos solas pues le cuento cosas del día y las ganas que tengo de verla no sé a lo mejor es un poco moñas igual tenéis el pintón de la cena de la verdura que la verdad que está súper súper rica y si me como todo lo que veis en la bandeja en el platito entero y la verdad que bueno a mí me encanta luego cuando acabo de cenar sabéis que no perdono y siempre tengo que comerme una onza de chocolate negro porque es mi perdición y también aprovecho todas las noches para hacerme un masaje en los gemelos y los pies que se me suelen hinchar a lo largo del día con un gel que tengo para la circulación la verdad que agradezco ese momento muchísimo y luego lo que hago es leer un rato ahora pues me estoy leyendo un libro que es pues para el parto para un poco gestionar no y prepararme para el parto pero voy cambiando de lectura y cuando ya he leído pues no sé unos 45 minutos o así depende del día y de si he leído a lo mejor también por la tarde que a veces también aprovecho pues me pongo una serie que ese día empecé el documental del timador de tinder ya os contaré y a las 12 o así aproximadamente o depende si llega juanjo lo espero o no pues ya me lavo los dientes que eso es sagrado y me pongo las los alineadores de la ortodoncia invisible que sabéis que la llevo desde hace unos meses y de hecho ya no me queda casi nada estoy súper contenta y nada ya me voy a la cama lo que hago es pues eso aprovecho para cargar el móvil poner la alarma para el día siguiente que yo sin alarma si no no me levanto no sé vosotras y lo pongo en modo noche para que no me moleste ningún ruido ni se encienda la pantalla siempre me aplicó bálsamo labial porque se me seca muchísimo los labios y me acoplo mi churrito que es mi fiel compañero por las noches y a dormir buenas noches